El Cabildo de Lanzarote convoca las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020, cuyo importe asciende a 700.000 euros. Por primera vez, solo podrán tramitarse telemáticamente. De esta forma, el estudiante desde casa o desde el lugar en el que estudie, tendrá fácil acceso a toda la información y podrá realizar las gestiones de forma online gracias a la posesión de su certificado digital. En la web cabildolanzarote.ful.es encontrará toda la información y tutoriales. El plazo para presentar solicitud de beca se abre el lunes 13 de julio y los estudiantes tendrán un plazo de dos meses para presentarla. Gracias a esta nueva iniciativa del Área de Educación del Cabildo de Lanzarote, digitalizar la presentación de solicitudes favorecerá acercar al estudiante a toda la información, una mejor conectividad, el estudiante podrá conocer si ha aportado toda la documentación correctamente. Al ser todo telemático, podrá solicitarse desde su residencia. La obtención del certificado digital le facilitará la realización de otras gestiones. Los 700.000 euros serán destinados para becas con posibilidad de cobertura en dietas, alojamiento, material, transporte, matrícula y movilidad, entre otros. Se abre el plazo para solicitar las becas de estudiantes en el Cabildo de Lanzarote.